Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, Marta Guillén. Bueno, me estoy colocando esto. Ando mis labios inflamados, tuve que entrar a la farmacia. Mi doctora me dio mi chauci, que es la dentista, este. Y este no me da ningún problema al usarlo en mis labios. Pero utilicé uno que agarré del doctor donde anduve en medio alergia. Así de que he estado con mis labios bien inflamados. Tuve que venir a la farmacia por esta cajita. Tengo en la casa de alergia, pero voy a tomarlas por la alergia. Porque es alergia a lo que ando en los labios. Así que no usé el X-Tip. Esta vez no ando el X-Tip. Me maquillé un poquito, nada más. Pero no utilicé lo que es X-Tip. Bueno, y así de que voy a estar blogueando un poquito. Al final del video les puedo mostrar algunas fotos de mi outfit de hoy. Se los enseñé en el video pasado, en el blog que hice. Y así de que voy a bloguear un poco. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hoy ando con mi pelo natural. Este es mi pelo natural. No ando lacio. Este es mi pelito natural. Y no me gusta mucho andarlo así. Me gusta más el lacio. Me gusta más pasarme la planchita. Y este es mi natural, como pueden ver. Y así voy a andar hoy, greñuda. Y nos fuimos. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está todo el tiempo? ¿Sí? Y es que anda ahí con él ¿Sí? ¿Dónde está ella? Sí, es que antes Nos estamos casi, casi, casi llevando al cerro a las 5.30 los vamos, mira o hasta las 5.30 es el último 5.30 es el último ferry que sale, ahí la pantalla 5.30 y vamos haciendo pilas porque vamos a agarrar el ferry para el ferry que viene que nos va a llevar a Chowport mientras nos toca hacer fila para ver para ver si nos vamos en el viaje que viene en el ferry me toca andar cargando mi sobrinito dile hola, 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 hola hola, hola Reyden está posando por allá están sacando fotos si nosotros por acá nos tienen que sacar otra fotito así de que estamos esperando el ferry que llegue para poder salir mientras mientras tanto estoy cargando aquí entramos ya entramos ya entramos el parque ya lo vamos ya lo vamos en el barquito el parque el parque ya arrancamos salimos ¿Estás viendo las palomas? ¿Estás viendo las palomas? Aquí está bien rico, bien helado, vamos para pasear, está vacío, está de lo más rico rico porque hay aire acondicionado. Vamos a sacar soda y jugo, está rico aquí porque está el aire acondicionado y va super vacío. ¿Estás viendo las palomas? 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 por lo que estoy todavía inflamada en mis labios estoy tomando para la alergia entonces por esa razón no quiero 00 maquillaje así de que voy de compras y para ir de compras ir cómoda está bonito de limones de las cosas para allá para la escuela buscando finders libros paderno lapis depósito la buena con tal que te guste la cosa que te guste hay azul negra revisa la de más pequeña estoy creo que es diferente más grande tiene varios depósitos el momento de comprar todo lo que hace falta porque ya falta muy poco para que estos chicos regresen a clases y tenemos que venir a comprar todo lo que les hace falta damos la lista y ya llevamos aquí ya jay compró las de él no faltan las de kelvin llevar una de esas pero de esas muy grandes nosotras tiene que ser más pequeñas porque la drama que pequeñas a nosotros tiene que ser algo pequeña más o menos estilo de ser vamos a ver cuál por cuál la vamos a decidir más de alguna tiene que más de alguna la tenemos que llevar hay de varios precios pero mi bolsillo no ajusta para una de estas más o menos está una máquina está pero vamos a ver por cuál decidimos salen en la caja o si esa es la que tenemos que llevar también bueno ahorita andamos comprando herramientas para la casa oye en walmart está el precio más bajo vamos a tenerla que ir a buscar la walmart la sopladora para soplar esa es electricidad tenemos que comprar de las que no es electricidad es de gas tenemos que comprar de gas o acá están 89 parece que valían también en walmart y manche que el precio en walmart y ahora andamos aquí en low west y también tenemos que llevarlo para hacer la orilla lo que es a la orilla tú sabes cómo se llama la orilla de la grama que lleva no sé no tengo ni idea pero la vamos a tener que llevar también porque lo necesitamos a llevar una de estas pero necesitamos la carreta vamos por la carreta y estoy en llevarme esta verde o la roja vamos a ver en cuál de las dos esta está a 199 más taxas que tiene que sumarse a las taxas y está esta otra 179 vamos a ver hasta dónde nos ajusta la bolsa así que voy a la tarde de pura compra ando hasta con la camisa del trabajo tenemos que llevar lo que nos hace falta también nos hace falta una tijera que tenemos que llevar una tijera para cortar porque el monte crece rápido ahora me voy a llevar esta tenemos que llevar una tijera para la planta hay muy grande pero no una pequeña más que suficiente como ahorita no voy a sembrar plantas no lo necesito cuando venga por las plantas mira aquí están los demás para poder sembrar plantitas pero eso será más adelante también están para darle a los pajaritos los tuvimos que traer esta que es para que la orillita de la grama y la no more mentada y una tijera porque la necesita mucho ahora jala la carreta y se golpeó vale que andamos las herramientas y de la cruz roja mijo andamos herramienta andamos de todo como limpiamos y todo ahora se va a curar la herida gran herida quieres ir al hospital quiero ir al hospital quiero ir al hospital con la gran herida que le dio la carreta te pegó de un solo pegó de un solo ahí la carreta te vamos a llevar de emergencia entonces llamar 911 911 que bárbaro hasta aquí ok y de vez en cuando vamos a estar blogueando y mi ayudante mi rutina así de que si les gusta mi video denle manita arriba no olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video bye bye